Dando cumplimiento al fallo de la corte, el Estado Plurinacional de Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustamiento de Bolivia y todos aquellos referentes a una relación de buena vecindad y que han sido reconocidos por ambas partes como de interés mutuo. Antes de pensar en nuevos diálogos, que se cumplan algunas condiciones básicas, que se respete íntegra el tratado de límites entre Chile y Bolivia del año 1904, que se comprenda el verdadero significado y se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia y además que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. Bien, vamos a conversar. Escuchamos al presidente de Bolivia Evo Morales en primera instancia y posteriormente la respuesta del presidente Sebastián Piñera en medio de la gira que realiza por Europa en respuesta a esta carta que sorprendió durante la noche y que dice relación con esta solicitud o más bien con esta iniciativa del gobierno boliviano de invitar a Chile a dialogar. Y a dialogar lo que Bolivia siempre ha reivindicado, que tiene que ver con su enclaustramiento, como ellos lo llaman, su imposibilidad de tener un acceso soberano al océano pacífico. Y eso inmediatamente generó una respuesta de parte del gobierno chileno, que era lo que escuchamos en relación al presidente Sebastián Piñera, que dice nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, pero primero Bolivia tiene que dejar de insistir con esta solicitud de tener territorio, mar o soberanía chilena. Y ahí me parece que es interesante analizar algunos aspectos, como por ejemplo, la carta del presidente Evo Morales, que a todo esto el presidente Sebastián Piñera decía que a ellos todavía no les llegaba. Es decir, que se da a conocer. Todavía no ha llegado carta. Claro, dice, esto se conoce a través de la prensa, pero a ellos no les ha llegado. Pero hay un primer punto que es que el gobierno boliviano insiste en esta interpretación, que de acuerdo a la mayoría de los expertos en derechos internacionales es equivocada, de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia habla de una especie de exhortación a ambas partes para dialogar, cuando lo que dice el fallo textualmente es que el fallo no impide la posibilidad de que ambas partes puedan sentarse a dialogar. Pero que en ningún caso eso es una condición para la ejecución de este fallo. Entonces ahí hay un primer elemento que es bien interesante de cómo el presidente Evo Morales insiste en ese punto. Hay que dialogar porque la corte dice en algún momento que así es. Sí, ahora en relación a la manera en que reacciona sin conocer el contenido, pero ya, bueno, se ha filtrado por todos los medios de prensa desde anoche de esta misiva, de esta carta. Yo creo que hay que detenerse un poco en la respuesta del presidente. Es una respuesta firme y yo diría coherente con el tono que el propio presidente ha fijado en este asunto antes del fallo de la Haya y después del fallo del Tribunal Internacional de Justicia. Así que ahí no hay novedad, hay una hay una consistencia. Él, recordemos, ha asumido personalmente la vocería en este caso, poniéndose en un round permanente. Ya van varios, en realidad, con con el presidente boliviano Evo Morales. Ahí hay otro punto, digamos, hay un hay un tema de pingponeo entre los dos mandatarios sobre sobre el tema de la demanda marítima. Y esto también responde, diría yo, un poco a lo que hablábamos ayer cuando Piñeras habla sobre Bolsonaro. Claro, que tiene que ver con una 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 visión, como decía Cristóbal, geopolítica de la región, presidentes de izquierda, presidentes de derecha, en cómo se ha definido y redefinido la geografía política de la región. O sea, una oleada de presidentes de izquierda, reemplazada ahora por presidentes de de centro derecha o de derecha. Y el presidente Piñera, antes de ser primer mandatario, ha sido protagonista de ese relato. El Estado, digamos, a la cabeza, ha sido por donde ha encabezado iniciativas, incluso como presidente en relación al tema Maduro, por ejemplo. Y también se entiende en relación a otros a otros presidentes, con su relación con Macri, con Kuczynski en su minuto, su visión sobre Lula, que afecta también a la expresidenta Bachelet. Tiene que ver con un antagonismo con Maduro también, y Morales evidentemente no escapa a eso, más allá del tema del tema país, que es la relación que tenemos que mantener con Bolivia. Decíamos que de buena fuente había una preparación en caso de que este fuera el fallo favorable a Chile, nadie se imaginó de manera tan contundente, de ser generosos, de tener iniciativas que vayan más allá de los tratados, de los acuerdos, de tener iniciativas comerciales, de intercambios educacionales, de salud, de traslado, transporte de personas, en fin. El tema es cuándo. Y ahí yo creo que el tope es precisamente la interlocución. Chile no valida al interlocutor, que es Evo Morales, que más encima responde a esta otra lógica, aliado de Maduro. Pero es solo eso, yo creo que hay algo que es más sencillo, que es que cómo vas a sentarte a dialogar de algo que ya está zanjado. O sea, es como darle la razón a Bolivia respecto a su reclamo. Acaba la Corte Internacional de Justicia decir, aquí no tienen ni una obligación de dialogar, y Chile ha dicho siempre que eso no lo va a transar. Pero en eso estamos claros. El fallo es una cosa, los tratados dicen una cosa, y el tema es cómo construir agendas de aquí en adelante. Bueno, pero cómo tú te sientas a negociar o a conversar cuando a ti lo que te están diciendo nuevamente es lo mismo. Es cuando nos sentamos a conversar del acceso soberano. Pero si eso ya está zanjado. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí no hay discusión, no hay ninguna. Si el tema es, por ejemplo, en la manera, volvemos al mensaje que se elabora una vez tomada la decisión de actuar. Y ahí vuelvo a la pregunta que tímidamente denunció Cristóbal cuando escuchó al presidente Piñera decir que Bolivia tiene que abandonar o demorar esa absurda aspiración marítima. Yo fuera boliviano no tiene nada absurda. Le está diciendo que la constitución es absurda. Lo tiene escrito en piedra. Puede ser una aspiración que legalmente no corresponde, pero absurda. Porque hablar de que absurda es decir que racionalmente no tiene base. Racionalmente ellos pueden, como dice el dicho, impedir. No hay engaño, claro. Ahora, yo creo que no es porque me quiera abuenar con mis compañeros de panel, pero ustedes dos tienen razón. Son ambos, no son incompatibles. Son complementarios, evidentemente. Porque, a ver, respecto a lo que decía Andrea, yo creo que Evo está, como se conoce en la psicología, en un estado de negación. Como que no acepta el fallo. Justo en el día, justo en el día. En el día de la enfermedad. Está en un estado de negación. Un cuadro, o sea, en el fondo. Es que dicen que después viene como la frustración. Pero avanzó, ¿ah? En relación a lo que vimos el martes pasado, cuando él dice que, primero no habla de fallos, sino que de un informe, y de alguna manera uno podría entender que no lo está reconociendo. En esta carta hace un pasito, que es, nosotros aceptamos el fallo. Entonces, hay otra pregunta, ¿con quién hablamos? ¿Con cuál de los dos Evo? No, es que es muy divertido, porque dice, nosotros aceptamos el fallo, pero vamos a volver a pedir lo mismo, que el fallo nos dijo que no. Lo que pasa es que, ahí vuelvo a lo anterior, el fallo tampoco dice que eso no se puede hacer. Que no se pueda, no, no dice eso. El fallo en ningún minuto le dice a Bolivia, usted no vuelve a pedirle a Chile mar. No, eso no lo dice. Bolivia puede seguir pidiéndonos mar todos los santos días, aquí hasta el final, de la existencia de los Estados-naciones. Y Chile puede seguir diciéndole no, no, no. Ahora, estamos en esa clásica situación, no sé si los auditores estarán acostumbrados, o sea, estarán habituados a esto, pero cuando uno de repente juega un partido de tenis con un amigo, o una pichanga con un equipo, y el que pierde, al tiro pide revancha. El que gana, en cambio, discute si se la da o no. Lo duda, porque ya ganó. Porque ya ganó, pues. Entonces, el que perdió, que ha picado, y quiere la revancha al tiro. Claro. Es muy parecido a lo que está ocurriendo también en materia internacional. Pero lo extraño es que lo hace en base al fallo que le dijo que no. Sí, eso es correcto. Porque se agarra de ahí para decir, bueno, la corte nos está exhortando a conversar, y porque yo voy a cumplir con ese fallo, entonces los llamo a ustedes a sentarse a negociar. Por eso me parece que están en estado de negación de aquel que invita a la revancha, pensando que la revancha siempre estaba dentro de los términos de la invitación a jugar. Ahora, respecto de lo que dice Gerson, como dicen los brazucas, el eno, el enao, aquí hay un el enao a Evo, es con usted no. Pero quizás mañana, y eso es interesante, querrá, perdónenme el lenguaje coloquial, querrá Piñera pitearse políticamente a Evo, y que alguien similar a su configuración ideológica asuma el poder en Bolivia, porque en ese caso quizás quiera anotarse otra victoria en su cinturón, que es seguir contribuyendo en este mapa geopolítico del cual hablamos ayer a la caída de los socialismos del siglo XXI. Es decir, decirle a los bolivianos, no a Evo, a los bolivianos, ¿saben qué? Yo con Evo ya no converso. Pónganme a cualquier otro, pero no me pongan a Evo. O estabiliza su discurso o cambiamos de interlocutor. Exactamente. Es muy difícil lo primero. Imagínate que los bolivianos mañana digan, ¿sabes qué? Tanto me importa el mar, que yo creo que ya estamos con Evo. No que lo que haya hecho esté mala, pero cuatro años más con Evo. Algo parecido al discurso de Francisco Bañao en... Francisco Bañao, Francisco se llama, ¿o no? El locutor de... Patricio. Patricio, perdón. Francisco Bañao, un periodista. Otro periodista. Patricio Bañao hacía algo bastante inteligente en la franja del no, que él, más que insistir en todo lo malo que había sido Pinochet, él decía, este caballero ya estuvo 15 años. Lo bueno o lo malo que hizo, ya está. Se le imagina ocho años más. Entonces, yo creo que un poco también lo que Piñera le dice al lector boliviano es, mire, yo no le estoy diciendo a usted que Evo en general ha sido malo en su gestión política interna. De hecho, en varias cosas, yo creo que ha sido un buen presidente, en varios sentidos. Es el primer presidente indígena en una nación mayoritariamente indígena, que ha sido históricamente gobernado por blancos educados en el Ivy League de Estados Unidos. Totalmente. O sea, ya simbólicamente es un triunfo para un sector históricamente desplazado del poder. Pero la pregunta es, ¿quiere seguir con Evo? Porque si sigue con Evo, por ese lado no vamos. Ahora, yo creo que hay un tema que va más allá de ese cálculo político. Sí, no, pero yo creo que es la derrota de Evo en enero, perdona, en enero, ¿no? ¿Con febrero cuándo es la elección? Es en octubre del próximo año. Octubre, ya. Pero creo que definen las candidaturas. Ah, claro, las primarias ahora. Exacto. Entonces, mi punto para terminarlo es, si es que Evo pierde, si es que Evo no va, o eventualmente pierde después, Piñera se lo abrocha como un triunfo propio. Sí, yo creo que sí. Que efectivamente es lo ideal, ¿no? Pero hay un tema que va más allá de ese cálculo político, que es que Chile no puede, desde el punto de vista de la mirada de sus relaciones con Bolivia, sobre todo con lo que ha pasado, sentarse a dialogar o a conversar cuando le ponen el tema del mar como una condición o como un resultado predeterminado de esa conversación. ¿Qué es lo que hace Bolivia en esta carta? Por lo mismo, es posible. Porque no dice el presidente Evo Moraes, invito a Chile a que volvamos a conversar. De muchas cosas. No, porque de hecho lo primero que debería decir es, invito a Chile a reanudar las relaciones diplomáticas, ¿cierto? Lo que dice es, invito a Chile a que nos sentemos a conversar para atender los asuntos relativos al encarastramiento de Bolivia. O sea, tenemos que resolver este tema con un resultado que obviamente está predeterminado, que es que Bolivia logra acceder al Océano Pacífico. Y lo que Chile dice, y yo creo que lo diría frente a cualquier presidente, más allá de la figura de Evo Morales, no vamos a sentarnos a conversar de un tema que ya está zanjado. Por lo mismo, Evo es un problema. Si Evo es un problema... Pero podría serlo Carlos Mesa también. Sí, ahora, es que ahí está lo interesante, porque ya sabemos que Evo es monotemático y es como que le pongan un cassette. Y ya sabemos que Piñera quiere, como en esos cinturones de los boxeadores a través del ring, poner la chapita que diga, me pitía Evo. Pero quizás con otro, que aunque haya sido Mesa, que haya estado en la misma estrategia boliviana, quizás comience hablando con un tono distinto ahora que entendió que esa estrategia perdió. A lo que voy es que Mesa u otros tienen un poquito más de cintura para sacarse el cassette. Tan evidente, tan repetitivo, tan monotemático. Todos los otros candidatos bolivianos, de izquierda o derecha, probablemente tampoco van a querer renunciar a la aspiración de tener soberanía marítima. Y eso es natural. Decirles que es absurdo, es un poquito pasado para la punta. Pero imagínate fuera alguien un poquito más proclive a las ideas políticas. No, totalmente. Yo coincido con eso. Obviamente que otro interlocutor va a ser más fácil en términos de esa conversación. Podrían invitarlo a jugar un amistoso. No le gusta el fútbol, Piñera juega, Evo juega. Claro, pero no poniendo de nuevo el tema del mar como el primer punto sobre la mesa. No, de acuerdo. Distinto es, sentémonos a una agenda de trece puntos, diez puntos, ocho puntos, lo que sea, ¿no? Igual el mar en el nueve, por eso no quiere la cosa. Es que entre ahí colado, pero cuando lo pone como el único punto dentro de esta agenda, evidentemente que no puede proteger. Podría decir, bueno, conversamos de todo menos de eso. Ni un problema. Claro. Pero cuando se responde con esa energía, esa vehemencia, más encima con esa frase de absurda aspiración. Porque sabe que es rentable. Claro. Lógico. Yo creo que... De todas maneras. Hay mucho de lo otro que estamos hablando, digamos. ¿Cuál fue la mejor semana, Gerson, Andrea, de Piñera, en el último tiempo? La semana pasada. La semana pasada, sí. La del fallo. Por lo menos lo que han mostrado las encuestas es que la semana pasada fue como un respiro de lo mal que lo estaba pasando anteriormente. Por lo tanto, a él le conviene seguir capitalizando de ese momento de unidad nacional donde él aparece como el gran protector de los intereses nacionales. Hablarle golpeado a Evo es sinónimo de que los chilenos van a estar contigo. Sí, y también hay una estrategia de parte de Evo. De mantener el tema y decir ahora... Por cierto. Bueno, Chile no quiere conversar con nosotros. Su voluntad de diálogo no es tal como la han manifestado. Pero yo creo que ahí el problema es que en el caso de Piñera su estrategia le va a servir porque ya está aprobado que le sirve. En el caso de Evo no es tan claro que los bolivianos sigan a bordo de esa estrategia. No nos olvidemos de un detalle. Acuérdense que el presidente Lago que terminó también bastante arriba en las encuestas pasó en sus primeros años bastante su sobra. El caso Mopgate incluso lo tuvo entre las cuerdas y se acuerdan del famoso acuerdo Longueira y Zulza con Longueira y en fin. Etcétera. Dicen los entendidos que la curva cuando Lago sale del fango y empieza a repuntar es justamente cuando se mezcla el NOAA Estados Unidos en Irak pero también ese famoso le ofrezco relaciones aquí y ahora a Carlos Mesa. Es decir un Lago que en dos actuaciones internacionales aparece como ese papá presente medio autoritario con ese bozarrón que da protección tipo Julio Sosa y a la gente le gusta a la gente le gusta o le gustaba o le gustaba o sea o le gustaba pero en este caso sí porque a una como se llama voluntades que en materia interna están divididas fragmentadas las presenta con un solo frente y yo creo que Piñera ahora quiere como laguizarse en ese sentido hablarle golpeado porque sabe que eso también le renta políticamente en el frente interno